VIRTUAL ROTAL HEROES VIRTUAL ROTAL HEROES VIRTUAL ROTAL HEROES ¡Hey! ¿Qué tal? Yo me llamo Roger. ¿Y vosotros? ¿Virtualizados? ¿Virtualizados? ¿Eso es un nombre? ¿Qué me dices? Buenas noches semanas. Vamos a estar aquí en VIRTUAL ROTAL HEROES ¡Yo soy Roger! Y esto, bueno, es el tráiler. El tráiler del nuevo diseño de YouTube. Para los que no lo saben, este vídeo va a aparecer cada vez que alguien que no esté suscrito entre en el canal. De forma que voy a explicar un poco lo que hago en el canal. Y eso. En VIRTUAL ROTAL HEROES básicamente encontramos contenido de Nintendo. Con lo que incluye New Super Mario Bros U y también Mario Kart Wii, que aún lo arrastramos de la consola Wii porque fue un gran éxito y porque nos encanta a todos. Además, también decir que prácticamente cada mes intentamos organizar quedadas, torneos o alguna cosa divertida para que pueda haber un feedback con todos vosotros. Así que, simplemente estad atentos. Porque puedo ser gamer, comentarista, operador de cámara, realizador, todo lo que quiera. Y a la vez. Así que, si eres aficionado a uno de estos dos juegos o incluso más que puedan llegar a venir y te gustan un montón Nintendo y los juegos de Mario, pues no dudes ni un momento en suscribirte a este canal porque este seguramente va a ser tu canal. ¿Qué? ¿Nos despedimos ya o no? Sí, ¿no? Nos vemos aquí, en VIRTUAL ROTAL GIROS. En VIRTUAL ROTAL GIROS encontramos prácticamente... En VIRTUAL ROTAL GIROS básicamente encontramos contenido en el... Es por esto que estoy haciendo VIRTUAL ROTAL GIROS porque me encantan los proyectos de este tamaño y porque aquí en VIRTUAL ROTAL GIROS me siento como en casa. Bueno, de hecho estoy en casa.